Encuentro informa El mandatario afirmó que ha solicitado a las distintas barras de abogados que existen en el Estado que coordinen un proceso de consulta ciudadana para establecer las bases de la nueva normativa que busca sancionar a todos aquellos que realicen bloqueos. Oaxaca gasta más en burocracia que Querétaro y Nuevo León. Oaxaca registra los mayores índices de rezago, pobreza y desigualdad del país. Sin embargo, mantener a su aparato gubernamental es más caro que mantener al de entidades con mejores condiciones de vida como Querétaro y Nuevo León y se equipara con el de la Ciudad de México. Encuentro informó